¡Cabras! La borrachera ha sido todo un fenómeno, ya llevamos más de 4 millones de visitas en nuestro videolíric, estuvimos obligados a hacer un excelente video, hicimos el video pues con mucho cariño, con mucho amor, quisimos proponer muchas cosas y creo que lo logramos. Es uno de los videos vallenatos con mejor propuesta, más futurista, muy diferente y es muy cabra, entonces con el resultado de La Borrachera estamos muy contentos y fue todo un éxito. Todo iba re bien, re que esté bien, pero me estrellé porque todo, porque todo, fue cuestión de borrachera, de borrachera mujer, eso es lo que te gusta a ti, de la vez que sí. Bueno, esto se debe gracias a la unión de ideas entre nuestros productores del videoclip como son 6609, un grupo de Barranquilla y por supuesto cabra, que siempre queremos estar innovando, siempre queremos estar mostrando nuevas cosas a nombre de nuestro género, así como lo hacemos musicalmente, que también queremos hacerlo con lo visual y eso es lo que queremos mostrar con esta nueva propuesta. Vienen propuestas musicales porque esa es la idea de Cabras este año, internacionalizar lo que es la marca más que todo. Estaremos en una gira por Ecuador, Perú, ya tenemos varias propuestas y el CD estará como para el año entrante, para la época de festival, que vamos a festejar también por lo pronto los 10 años de Cabras. Pienso que haremos una gira de, eso sí se lo adelantamos por acá, una gira de medios y una gira de conciertos también para festejar los 10 años de Cabras. Bueno, queremos invitarlo a todos que nos visiten en Instagram como arroba cabras grupo, en Facebook como grupo cabras oficial, en Twitter como arroba grupo cabras y también pueden visitarnos y disfrutar ya desde este videoclip en nuestro canal de YouTube como grupo cabras. Ya saben, síguenos y estén pendientes de todas las noticias de su grupo favorito Cabras. ¿Te vas a defender? No. ¿Para qué? ¡No me he sentido lo que es! Me he sentido muy feliz, estoy muy contento con todos los seguidores, con todos los medios. Ok, bueno, bueno. ¡Hola, qué tal amigos! Somos tu grupo favorito Cabras. Esto va con mucho cariño para todos los lectores de la revista Mi Gente TV. Ayer tú y yo hicimos de todo, todo y hoy.